Bienvenidas a Mucho Texto, yo soy Berta Gómez Santo Tomás y a mi lado está Sara Roqueta. Aquí empieza Mucho Texto, el podcast, para explicar los libros con pocas palabras. Bueno Berta, ¿cómo estás? Hoy no vamos a hablar del tiempo ni del calor que hace, se ha acabado de empezar así todos los capítulos, como ya llevamos haciendo uno, sino varios, lo que vamos a hacer hoy es irnos de un tópico, nos vamos a ir a otro porque así somos y es el de cómo te llevas tú con septiembre, porque es un mes un poquito binario por lo visto al que no se le conocen puntos intermedios, o bien lo amas o bien lo odias, o te llenas la agenda de planes o te tiras en el sofá, o te apuntas al gym, pilates, yoga, el deporte que hayas decidido coger como crisis existencial de los 30, que esto lo he visto, ahora parece ser que es la bici, depende de quién coge un deporte, un año en el que tampoco haces nada si te lo pones todo para enero probablemente no hagas nada de lo anteriormente decidado, entonces tú vas acumulando. Por aquí ya os decimos no vais a cumplir nada, bueno quizá la gente que nos escucha, os debería escuchar que tiene 20, 25, 30, es gente que todavía la vida tiene ilusión y cumple sus propósitos. Bueno, yo ya contesto a tu pregunta inicial que es sí, rotundamente sí al otoño, a septiembre, las castallas gabardinas a vestir bien en general, porque ya está bien de pantalones cortos, lo siento, no le quedan bien a nadie, no se sientan bien, los pantalones cortos. Me gusta a mí mucho el otoño, me encanta, incluso tengo la sensación de que me da buena suerte también, lo confieso, de que siempre suceden como cosas relevantes en estos cuatro meses que quedan hasta final de año. Y también lo veo un poco como el comienzo de algo, de un nuevo curso, siempre está sonando esta canción del corte inglés de colegio de fondo, vuelve a empezar otra vez, encontrar nuevos amigos, tal y cual, pero yo sigo en esa dinámica. Yo creo que sí que te ha dado tiempo para reflexionar en verano, qué quieres proponerte, qué quieres hacer, porque yo creo que en Navidades, en Nochevieja, te llega esto muy de sopetón, estás como a todas las fiestas, el pavo, todo comiendo mucho, y encima nuevas promesas. Yo nunca hago promesas en Año Nuevo, y además, bueno, hablando de la Navidad, también es que estamos en la pre-Navidad, que a mí me encanta, o sea que reúne muchos puntos para mí el otoño. A mí también me gusta septiembre, aunque hemos empezado así, pero es la realidad. Y además es que a mí me han chivado por pinganillo, que había mucha gente que tenía ganas de que llegara septiembre, es mi caso, no lo voy a negar. Está el team frío también. El team frío, y en Twitter se decía estos días que lo mejor de septiembre es que vuelven los podcasts y podemos dejar de escuchar nuestros propios pensamientos. ¿Esto es verdad? A ver, usuarios, ¿realmente tenéis ganas de oír nuestras voces o estáis hartos? Ya, pero la cosa es que a la gente le gusta. Las habéis podido, oye, aquí nos vamos a echar flores a nosotras porque no nos hemos ido. Es decir, otras cumplimos, hemos estado viniendo nostalgía a nuestro cuerpo, todo, para que mucho texto siguiera escuchándose en todas las playas y en piscinas y que no acabara un poco nuestra voz. Así que me gusta mucho este tuit también. Lo de dejar de vivir pensamientos siempre está muy bien, pero nosotras hemos estado ahí. Hemos estado, así que no estamos de vuelta. Seguimos aquí, seguimos on going. Entonces, bueno, yo me alegro de que nos sigan escuchando a nosotras, que nos utilicen como saco de boxeo o como sea, mientras hacen interminables transbordos o corren en una cinta de gimnasio con estos nuevos propósitos. Ojalá sea la opción de que no es ironía y que tenían ganas, tenía ganas de escuchar algo distinto a mi propio monólogo interior. A mí con septiembre me pasó un poco como le pasaba a Silvia Plath. Ella decía, septiembre siento que me debo un breve respiro de ocio y no tener prisas, no puedo enfrentar la realidad muerta. Quiero días lluviosos, linternas y cien lunas enredadas en hojas oscuras. Músicas derramando, música derramando y resonando aún dentro de mi cabeza. Un poco intenso, pero es esta sensación de tranquilidad. Recluirse a pensar. Recluirse, ¿no? Ya, yo lo de tranquilidad. Me duele mucho. Esto se supone que era para el verano. Bueno, aquí nos vamos a contradecir y todo el rato no pasa nada, reíros. Ya, ya, sí. Bueno, es que me está bien la no tranquilidad. Hay que volver al ritmo este frenético para adelante. Y bueno, la gran noticia también septiembre. Nos tiene que encantar septiembre porque somos un podcast literario y este es el gran mes de la literatura. Claro. Septiembre, ¿no? Bueno, es que... Es el momento un poco en el que todas las editoriales se reservan los mejores títulos del año, los nombres más potentes y conocidos del panorama y esas segundas o terceras novelas que esperamos con ansia de autoras que se consagraron con su debut. La renta literaria, que es como se conoce a este periodo de muchísima proliferación editorial, aunque ya hay mucha gente que también odia este término, también son opiniones escuchadas en Twitter, leídas, es una expresión francófona que se utiliza en Francia y en Bélgica y que se podría traducir como inicio literario, justo lo que veníamos diciendo. Es decir, el año literario empieza ahora y todos son grandes promesas, también en el mundo del libro. O sea, sin prepararla, reentré, recoge todo un concepto, la vuelta a la rutina, las responsabilidades, el fin de las vacaciones y el descanso y el inicio de una nueva etapa. También comienza ahora y hasta final de año la temporada de los premios literarios. Sí. No sé si estás muy nerviosa tú también por conocer qué presentadora se llevará este año el premio Planeta. Claro. O qué grupo de hombres bajo qué seudónimo le tocará ese millón de euros el premio literario con mayor dotación económica hasta la fecha, superando incluso el Nobel. O sea, que gane más que anillero. Es que esto una no se casa nunca de decirlo, de contarlo, de hacer bromas. El premio Planeta y contenido de sobre es una mina. No patrocina este podcast. Ya parece ser que no. Pero bueno, no creo que le afecte mucho esto a Planeta. Y bueno, seguimos un poco también contando justamente, no contra Planeta, pero bueno, sí que también es verdad que muchas editoriales más pequeñas, que no son de estos dos grandes grupos, sí que lo ven también como una estrategia comercial de a veces él, muchas nos quedamos fuera, ¿no? Porque hay como una lucha, si la hay todo el año, aquí ya de una manera como, bueno, muy presente, como una lucha encarnizada por estar en esa mesa de novedades, ¿no? Hacerse un hueco. Muchísimos libros. O sea, una cosa, yo este año me ha parecido una avalancha. No he dejado de recibir notas de prensa, desde que a más vueltas de vacaciones y boom, boom, boom. Es un poco todo el rato sin parar cada cinco minutos, o de estos que están programados, se te llegan todos a las once, pam, diez notas de prensa. Es verdad que encima de libros que muchos te interesan, pero que sabes que no vas a poder leer. No sé si te ha agobiado a ti, también estaba la ancha de mes. Me ha pasado de guardarme títulos y decir, vale, empezaré por este, pero luego aparecía otro y otro, supongo que también es un buen síntoma de que la gente lee, ¿no? De que al final hay un interés real en la literatura, entonces están llenas la ancha. O de que libros, o de que se venden libros, eso sí que es verdad. Se escribe muchísimo. Se mueve dinero, sí, se escribe muchísimo también. Bien, sin embargo, pues oye, luego hay otras editoriales más pequeñas, más independientes, que deciden lanzar una cantidad exacta de libros, que a mí esto me parece genial. Por ejemplo, Editorial Barret, por ejemplo, nos contaba hace tiempo, en una entrevista me contó que publican una serie de libros fijos, porque no se quieren sumar a ese carro de novedades, ¿no? Pues es también salirse un poco de esa vorágine y de que vivimos al final en una sensación, para mí, de novedad constante, ¿no? Es como insaciable, como todo el tiempo es priorizar lo novedoso. Pero no sé yo si tú me puedes a mí hacer un poco de, para empezar, ¿cuáles son los libros que te quedas, o novelas que te quedas así, que has dicho, vale, pues estos me gustan, los selecciono dentro de mí, el ranking de novedades, para empezar. Claro, y vamos a hacer este programa un poco contradiciendo justo, que acabas de decir que estoy muy de acuerdo, el salir de la vorágine siempre está bien, pero en septiembre es que es lo que toca. Y un poco vamos a dar un listado de libros que salen en esta reentera y que nos han llamado la atención, que la mayoría, ya iremos diciendo un poco, ¿no? No hemos leído todavía, pero que están ahí, ¿no? Que hemos dicho esto, lo tenemos que leer un poco para que os hagáis vuestra lista y ya tiréis por donde queráis, ¿no? Pero vamos con esta ristra de novedades. Todo el mundo esperará, claro, que empecemos por todo el mundo. Por un libro, sí, yo solamente meto a todas en el mismo saco. Todas estamos hablando de lo mismo, que es Salir Rooney, que es el nuevo libro de Salir Rooney, Intermezzo. Luego hablaremos de él. Vale, sí, pero vais a tener que esperar, porque además, bueno, es el manuscrito, hablar de un manuscrito del que no se puede hablar. Estamos todavía en este momento, en este rodaje al menos, estamos aquí, así que... No se puede decir nada. Pocas palabras vamos a tener para Salir Rooney, pero por supuesto hablaremos de ese libro. Yo voy a empezar por uno quizá mucho menos obvio, pero seguro que más cercano para muchas. Me refiero a Memorias Ahogadas, de Jairo Marcos y María Ángeles Fernández, y está editado por Pepitas. Este libro tiene un trabajo, un inmenso trabajo de investigación detrás. Yo he ido además teniendo noticias de vez en cuando. Tengo relación con María Ángeles a través de Pícara, ella es una gran periodista. Y bueno, me ha ido hablando de este libro, y para mí tenerlo en la mano, que además es un libro denso, pesado por el número de páginas, con una portada preciosa, grande, que llama la atención, y bueno, hace siempre ilusión, ¿no? Lo coges. Lo que vais a encontrar en este ensayo, que es una inmersión en las vidas y las historias de personas situadas en diferentes territorios de España, que tuvieron que abandonar sus pueblos, tierras y hogares, y también sus quehaceres, raíces y formas de vida, debido a la construcción de un embalse. Esto ya es casi, bueno, para algunas es una broma, ¿no? Que lo único que hizo bien Franco fueron muchos pantanos, muchos embalses, pero aquí, obviamente, todo este tema se torna macabro, se torna serio de verdad, porque fue a costa de dejar pueblos enteros y a los muertos también de muchas familias siempre bajo el agua, ¿no? Personas que han perdido un poco todo y que tuvieron que trasladarse de manera forzosa a otras partes del territorio. Este es un trabajo exhaustivo de reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país, de esa todavía que hay que recuperar, que han intentado borrar, pero que mediante estos trabajos, bueno, se están poniendo sobre la mesa, esas personas, ya digo, tuvieron que marcharse normalmente a ciudades, a capitales de provincia, la mayoría sin que se les diera ninguna opción. Obviamente, esto era como por obligación. Por ejemplo, Julián, que vivía en un pueblo de León, nos dice aquí, recuerdo las despedidas de los vecinos y la partida de la casa en aquel camión en el que íbamos toda la familia, además de los animales y de parte de nuestras pertenencias. La gente no sabe lo que debajo del agua se oculta ni la historia que se borró para siempre con la desaparición de los pueblos que aquí existieron. Es un libro conmovedor, general, está compuesto de muchas historias narradas con detalle, en primera persona, hay transcripciones muy largas de entrevistas que justamente están ahí con cuidado para que no se pierda nada, ningún detalle, y que quede un poco ese pozo en nosotras y comprendamos también de dónde venimos, porque esta realidad tampoco fue hace tanto tiempo, y hay muchas familias marcadas por estas pérdidas. Voy ya con otro libro, vamos a ir así, pim pam, todo rápido, ya os colgaremos las referencias y con lo que os haya llamado la atención. Yo tengo muchas ganas de leer, me meto ya en las novelas, Love me tender, de Constance Debré. Yo también. Ella es una autora francesa que tiene cuatro novelas publicadas, la traducción es de Palmira Feixas y lo saca a la editorial Alfa Decay. Yo digo que tengo muchas ganas por la premisa, porque ya digo, todavía no he podido abrir este libro que tengo aquí delante. Y esta es la premisa, tras abandonar su carrera de abogada para dedicarse a la escritura, vamos bien, ya aquí conflicto laboral, la protagonista de la novela anuncia a su ex marido que ha empezado a salir con mujeres. La represalia de este no se hace esperar, decide que quiere quedarse con su hijo y llevar el asunto a los tribunales. Bueno, yo creo que estas historias con perspectiva feminista de juicios a mí me gustan mucho y realmente no es que esté basada en una historia real en este caso, pero es algo que ha sucedido, que ha sucedido también en nuestro país, esta cosa de por rencor, como el marido, como los hombres, intentan aprovecharse también de que vivimos con una justicia patriarcal. Ha pasado también mucho, sobre todo, bueno, hace 50, hace 30 años, esto estaba sobre la mesa, porque eres lesbiana y ahora no estás capacitada, por tanto, para cuidar de los hijos y ya no es que el marido los quiera o no, es que solo por venganza. Entonces acabas un poco como jodiendo a toda la familia. Tengo muchas ganas de leerlo. Dialoga mucho con Carol de Patricia Highsmith, que también hay esta idea de... Justamente hay ahí esa venganza. Sí, y ahí se escribió hace 30 o 40 años, o sea que está súper bien que se vaya ligando todo esto y se siga escribiendo. Yo voy a empezar por una de las novedades más esperadas también de este mes, que creo que tú también compartes y tienes ganas, que lo hemos podido ya mediojear, que es la invitada de Emma Klein, publicado por Anagrama y traducido por Inga Pellisa. Bueno, tras el éxito mundial de las chicas, que muchas de vosotras igual ya conocéis, novela que en 2016 catapultó a la fama mundial, a Emma Klein cuando tan solo tenía 26 años, ahora llega hasta la esperadísima segunda novela. La sinopsis, pues bueno, en el centro de la historia está Alex, una joven a la fuga en un entorno de lujo y apariencias, que esto ya te llama un poquito la atención. Un thriller psicológico en cuya cubierta ya aparece una piscina. O sea, que nos estamos viendo del verano, pero ahí sí que tenemos... Seguimos teniendo una piscina. Nos dan pistas con esa piscina, ¿por qué? Porque en esas piscinas de Long Island, donde la protagonista... Es donde la protagonista se deja caer y deambula después de un pequeñito desliz, porque se ve que en una cena con amigos, con los amigos de Simon, que es su adinerado amante, ella se ha quedado en la calle con un billete de vuelta a Nueva York. Esta es la premisa, que ya te llama un poco la atención, es decir, a ver cómo se las apaña, ¿no? Sí, yo tengo que decir que he leído ya unas cuantas páginas de esta novela, no la he acabado. Bueno, si os gustó a las chicas, este copy lo podemos usar, porque realmente es así, sigue con este estilo afilado, sigue como siendo McLean, que siempre nos presenta pues también a las mujeres como con muchas capas. Sí. Que me gusta mucho, en Los Hombres son más bien accesorios, también pasaba en el libro de relatos, en Papi, y sigue en este estilo. Pues sí, y además está un poco, ya está en librerías, el 12 de septiembre, está en librerías, y es en la estela de clásicos un poco como Jaime o Chiver, explora también esas dinámicas de poder que estabas diciendo y autoegaño a las que nos entregamos pues un poco para sobrevivir. Y bueno, para seguir de una autora superventa es traducida a más de una trintena de idiomas, como es el caso de McLean y sus chicas, nos vamos ahora a alguien que debuta y lo hace de la mano de la editorial Tránsito que lleva varios años dando la bienvenida también a autoras que con una sensibilidad brutal sacan a relucir en sus novelas la crudeza del mundo y te dan a mirar donde no estabas mirando y llegas allí. En este caso nos vamos a ir a Carnada de la autora uruguaya Eugenia Ladra que ya está en librerías desde el 4 de septiembre. Es una novela que sorprende, hipnotiza y que fluye también como el agua, ya lo decía la editorial, y tiene todo el sentido del mundo. Es la historia de un lugar que es Paso Chico, un pueblo aislado y caluroso a la vera de un río y de una chica, que es Marga, que acaba de cumplir 13 años y se asoma al mundo con esa ansia adolescente. A mí estas novelas me gustan mucho. Muchas chicas jóvenes hablaremos hoy. Sí, de autodescubrimiento. Te estoy dando cuenta ahora, cuando ves aquí como el grueso. Su frescura contrasta con la sortidez que envuelve al pueblo. Allí Marga conoce a dos hombres que son el Ciego Don Godoy y a un muchacho llamado Recio. Estos dos hombres pues le abrían un poquito los ojos y dejarán en evidencia las formas extrañas de dominación y de cómo se relacionan ahí en este lugar. Es una de esas novelas que tanto nos gustan, llamadas un poquito como de formación que estábamos comentando, del paso a la edad adulta. Hay mucho de esto en las novedades que vienen, donde la autora nos habla del asombro, al de descubrimiento, de un mundo lleno de contrastes y sobresaltos y de aprender un poco a evitar la realidad que significa ser mujer. Intensidad veo aquí, que sería un poco nuestro tipo de libros, claro que sí. Yo quería hablaros, ahora me voy también a otro estilo, pero también a protagonistas jóvenes del factor Rachel, que es una novela divertida. Esta también la he empezado, por eso puedo hablar un poco más en presente, en primera persona. Y bueno, esto de divertida yo ya lo pongo en valor porque justamente a veces estamos ahí como en el drama, bueno, todo sale mal, ya sabemos de qué libros hablamos, tal, unas lagrimitas. Y en este caso no, en este caso pasa muy bien, hay mucho ritmo, es más ligera. Vale. Está escrita por Caroline Odong, Odongne, 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 no, Odonogue, perdón, que encima lo digo mal, con traducción de Regina López Muñoz y lo edita a libros del asteroide en castellano. Yo misma presentaré esta novela, por cierto, lo digo aquí, no sé ni pronunciar el apellido. Autospam. Una nunca pierde oportunidad en sus minutos. Muy bien, muy bien. Lo presentaré aquí en Barcelona, ya digo, en la central para las que queráis venir, ya me habré aprendido este nombre. Este apellido. En este libro, volvemos a un tema, ya digo, que ronda también muchas novelas contemporáneas que hemos hablado aquí con Paul Guas hace poco y es la amistad, es decir, desplaza otra vez el foco de la pareja romántica y nos vamos a una relación entre amigos. Vale. Y también aquí sucede esa especie de flechazo, ¿no? En este caso estamos en Irlanda, eso sí, Rachel es una universitaria que trabaja en una librería y es allí mismo donde conoce a un chico de su edad, James, y muy pronto, después de ese encuentro que tienen y que directamente se llevan muy bien, se van a vivir juntos como amigos. Este piso al que llegan está completamente destartalado, hay esta cosa de decadencia de la juventud también, pero será un poco el centro neurálgico de las obsesiones de ambos, de esas conversaciones de chicos de 20 años donde aún hay energía vital. Es verdad que les pasan cosas malas también, pero aún hay ganas de enamorarse, hay conflictos con otras personas, hay incertidumbre por el futuro que refleja bien esa juventud de ahora también, sobre qué vamos a hacer, qué vamos a hacer mañana y qué vamos a hacer en 10 años, nadie lo sabe. A mí me gusta mucho cómo presentan los sentimientos, que hay profundidad pero tampoco hay drama, lo que venía diciendo. Lo que necesitamos básicamente. Que yo estaba pensando quizá, bueno, también no me parece tan intenso o tan horrible porque son muy jóvenes y piensas, mira, ya está, esto ya pasarás, tienes un pollo por delante. Es lo que les toca, ¿no? Es lo que les pongo de señora mayor también el mío, como que no me he tomado tan en serio sus conflictos, ¿no? Como que, bueno, sois jóvenes. Estás hablando de adultocentrismo, te sientes adultocentrista porque aquí corremos sin peligro, ¿eh? Son adultos también, tienen 20 años ya, ¿eh? O sea, tienen... Que hace 10 estábamos ahí. Sí, hablo un poco de envidia, casi más también, ¿no? Hacia estos protagonistas y bueno, hacia ese momento que para mí fue... Pues es un libro para ensañarte también, ¿no? Para disfrutar de volver a imaginarte ahí. Sí, sí, de cuando todo te daba un poco más igual. O si estás disfrutando también. ¿Y qué más tienes? Pues el siguiente libro del que voy a hablar, tardaremos un poco más en leerlo, pero mira, mejor, no tenemos ya más tiempo, se publica el 17 de octubre y es la nueva novela de Gabriela Biner que tiene el título de Atusparia. La editorial al menos ha decidido poner esta frase al lado. La gran novela rusa de Gabriela Biner. Vale. ¿No? Como ya te está dando bastante nivel. A mí me gusta muchísimo la literatura de Biner, todo ese entramado que ella ha creado desde estos temas que hemos hablado aquí, ese juego entre la ficción y la autobiografía. Así que la verdad es que yo ese libro me lo voy a leer seguro, lo voy a tener allí, bueno, voy a hablar bien de él porque es que me gusta mucho ella, me gusta cómo escribe, me gusta todo lo que cuenta, la perspectiva, la voz narrativa. Escribió Alejandro Zambra en un blurb con el que estoy muy de acuerdo. Seguirle la pista a Biner es uno de los pocos lujos que nos quedan. Muy bonita frase. Y os voy a leer directamente la descripción que da la editorial, Literatura Random House, porque parece una absoluta locura, la verdad, sacad las conclusiones que queráis porque yo este libro todavía tampoco lo tengo, no he leído nada. Vamos a leer más. Confiamos 100% en ella, pero esto es lo que nos va a contar. Una mujer que se dedica a la política de izquierdas se encuentra prisionera en una cárcel de alta seguridad en las entrañas de la selva amazónica. Se hace llamar a Tusparia como el líder de la resistencia indígena peruana del siglo XIX y como el delirante colegio comunista donde estudió en los estertores de la Guerra Fría. El amor en tiempos del capitalismo la engulle en una espiral de drogas y sexualidad frenética que la alejarán de los viejos ideales de su educación hasta que el llamado de sus raíces la llevarán a emprender un viaje al pie del lago Titicaca y mimetizarse con el héroe revolucionario de su infancia. Ya me ha costado hasta leerlo es que hay muchísimo contenido ya está ahí lo dejo no voy a juzgar este resumen ya veremos qué pasa aquí porque desde luego son muchas cosas. Vale vamos a dejarlo ahí yo no tampoco voy a opinar nada más y creo que vamos a aprovechar que estamos como medio a mitad del programa para hablar de lo que podría ser la novedad más esperada del año la que acumula más hype en internet esa novela que sin haber sido publicada todavía en nuestro país pues ya tiene no sé son 400 reseñas en Goodreads tiene como unas 400 reseñas en Goodreads de gente obsesionada que dice que no puede esperar más y que necesita leer ya la nueva novela de Sally Rooney Intermezzo que se publica tenemos fecha el 26 de septiembre en España de la mano de Random House no sabemos qué se puede decir de ella y que no hay que hay un misterio que una no sabe si es salinismo autoritarismo no vamos a decir nada porque como no sé habíamos decidido callarnos durante este lapso de tiempo pero mira es que es un podcast hay que hablar y entonces en realidad da igual lo que digamos porque se va a vender como churros lo siento es una realidad se va a vender bueno esta palabra sí que habías puesto aquí lo del embargo total esto es lo que se nos ha transmitido tenemos el manuscrito pero al final es verdad que bueno que está como esta palabra que te dice no digas ni nada es que no sé si decimos lo que ha dicho la editorial y así nos salvamos las espaldas pero la misma editorial ha dejado pistas en su propio Instagram así que si tú quieres saber algo yo no te lo voy a decir pero tú puedes no vamos a decir ni lo que dice la editorial por si hay miedo en redes sociales tú puedes encontrar la información que desees entonces allí la editorial ha dejado algunas pistas una novela que según la sinopsis cuenta la historia de dos hermanos que son Peter e Ivan Koubek que poco o nada tienen en común ya está ¿qué más sabes? ¿qué más sabes? no una línea pero ya está bueno yo justo realmente lo único que sé lo que iba a decir también es esto que decías de Goodreads que me he metido hoy mismo y la novela tiene un total de 525 opiniones solamente lo ha leído una al menos así lo que se ve superficialmente no he hecho una gran investigación pero lo resto son todas que tienen marcado esto de one to read ¿no? hay una usuaria que escribe it's gonna be a sad girl september lo leí thanks Sally Babes me gusta mucho suena muy bien eso de Sally Babes Sally Babes nunca la había escuchado y es genial quizás ella misma también poniéndolo igual ha sido ella la que la ha puesto va a ser un septiembre triste chicas sí porque Sally Rooney al final de more girls en realidad es también intensa ella muy intensa no nos engañemos estos hermanos bueno a ver cómo a ver cómo se llaman no digo nada nada a mí la verdad es que Sally Rooney no voy a decir que es que no me guste suficiente o no no voy a hablar de lo que me gusta a mí ojo porque cuando me no iramos sensibilidades o sí yo bueno a mí se me presenta normalmente o se me ha situado siempre como una defensora de Sally Rooney a mí me gustan sus novelas no quiero decir lo contrario pero lo que más me gusta de Sally Rooney es el fenómeno alrededor de estas Sally Babes yo esto me lo voy a quedar y es un poco como la discusión que genera la conversación a mí ya lo he contado alguna vez también me han llegado a parar en una discoteca a las 3 de la mañana en Madrid encima confesiones porque habíamos hecho un especial de su última novela que duró no sé una hora y media solamente de ese libro o ya nos estamos alargando solo por ella sí sí fue uno de los podcast más escuchados culturales del año que luego salió las listas de Spotify no sé alguien decidió que mucha gente que iba a escuchar esto se tragó todo eso y entonces me vino alguien como a discutir lo que yo había dicho porque odiaba Sally Rooney y venía un poco como a rebatirme las cosas que yo había defendido de la novela me pareció una locura y tú no estoy trabajando ya ya no estoy trabajando y como bueno a mí Sally Rooney me importa pero quizá no tanto no sé quizá también dices cosas que luego yo que sé tampoco es tu identidad ¿no? como defensora de Sally Rooney yo querría y que podemos decir cosas aquí y equivocarnos o no estar de acuerdo y no querer seguir siempre hablando pero bueno mucho tiempo hablando de ese libro así que yo no adelanto nada pero bueno leedlo y volvamos a las conversaciones porque ya digo me quejo de mucho Sally Rooney pero a la vez creo que es súper positivo creo que eso es lo que ojalá todos los libros se hablase tanto y se generase tanto tanto hype y después tanto debate que igual dentro dos semanas hacemos un especial Sally Rooney todo puede ser pero bueno dejo de lado el fandom por Sally Rooney que es como una bomba de relojería que se activa con cada nueva publicación y me voy a algo más pequeño y no por ello menos interesante dentro de la industria literaria me voy a una editorial catalana que es la Altra Editorial que este mes ha arrancado fuerte el curso editorial con Aquí Vais de la autora Laia Viñas es ganadora del premio Documenta en 2020 por Les Closques ella un libro que a mí me llama la atención muchísimo como valenciana y porque yo he vivido lo que es yo no la ruta del bacalao pero conozco gente alrededor que la ha vivido ¿no? de mi familia entonces un libro que es también un homenaje a esos padres de la autora y a toda una generación que hizo la ruta del bacalao hizo de ella una forma de vida ¿no? que hay una serie o sea hay libros sí, sí, iba a decir estoy enamorada de esas series hay una serie hay un libro de un profesor que yo conocía en la universidad que es Joan Oleake que se llama Éxtasis que te pone como todo el contexto ha habido obras de teatro bueno es una barbaridad ¿no? sin embargo aquí pues es una novela que está en catalán con música a toda volumen chimoballo neumáticos parkings gente apretujada en coches que esto es algo que antes se hacía ¿no? mis padres como no antes es que no llevaba a la gente cinturones es como esta idea de fiesta que no conocemos ya nosotros ¿no? la novela capta esas ganas de perderse en plena era post-transición de vivir realidades alternativas la adrenalina del coche del amor la amistad se une al catálogo de otros libros que ya decía y que se han escrito sobre la ruta ¿no? Veloz también quiero añadir otra recomendación más que es autobiografía y que es también todo lo que uno desea ser al menos una vez en la vida que es ser Marta Sanz o mejor dicho escribir como lo hace Marta Sanz la autora publica el 25 de septiembre en Anagrama Los íntimos Memoria del pan y las rosas donde reflexiona sobre el oficio de la escritora del tiempo pues que también dibuja un apasionante recorrido por el panorama cultural español un ejercicio literario divertido batallador y que tiene muchísimas reflexiones por lo que hemos podido leer porque aún no lo hemos leído no ha salido a la luz pero en la sinopsis ya nos deja este pequeñito regalo escribe Marta Sanz soy una escritora que pide un ascenso y ya es demasiado vieja para ascender soy una escritora que no cree para nada en la autonomía del campo cultural soy una escritora en medio de la selva que se abre camino entre la vegetación con un machetito mellado es como sí Marta Sanz siempre encuentra las palabras adecuadas sí y luego también por seguir con otro libro que también ha sido merecedor de un premio sigo con otro que es otro verdadero ejercicio literario y para eso me voy a un libro que te acoge en sus primeras páginas se trata de Luciérnaga de la poeta y narradora Natalia Litvinova una escritora bielorrusa fincada a Buenos Aires que ganó este verano el premio Lumen de novela su libro se publica también el 12 de septiembre y comienza así he querido rescatar un poquito las primeras frases para que veáis un poco el tono y de qué trata no quería nacer en otoño en un país radiactivo pero el médico me sacó a través de un corte realizado con bisturí y con los pies toqué la tragedia mientras que con las manos intentaba aferrarme a las entrañas de mi madre el tajo de mamá no cerró bien era demasiado largo y su organismo no tenía las vitaminas suficiente para curarse y aunque ya pasó mucho tiempo cuando le cuento algo gracioso al reír se agarra de la panza como si fuera una granada a punto de estallar y me dice basta ya me voy a descoser y se me van a salir las tripas este es el inicio que marca un poco la idea de la novela que es a los 36 años tras haber dejado haberlo dejado con su pareja la autora Natalia regresa a casa de su madre en Buenos Aires y digamos que así emprende un viaje hacia un pasado entre dos mundos que son claros el país de origen que es Bielorrusia en el que la autora nació pocos meses después de la catástrofe de la explosión de la central nuclear de Chernobyl en un momento de caos y de miseria y luego también contrasta con la llegada al país de acogida que es Argentina donde la familia emigró en el 1996 pues en busca de un futuro mejor pero que resultó ser un poco menos cálido de lo que preveían y a mí me ha llamado mucho la atención solo por el inicio sí, sí a mí también este libro también lo tenía mucho en el radar no lo tengo tampoco todavía pero también me ha llamado mucho la atención ella es poeta viene de publicar poemarios y bueno yo la tenía también ahí como esto este es de los intensos sí, sí me he dado cuenta que seguimos pero ya estábamos embarcadas y había que seguir pues estos libros además nos casan muy bien porque recogen un poco en este tema de la autobiografía pero que son novelas entonces yo acabo también con las novelas con otra novedad de una autora griega que yo bueno al recibir esta newsletter de Consoni pensé mira nunca he leído autoras griegas contemporáneas me pareció que había que comenzar a hacerlo porque no te has leído alguna a mí no se me venía a la mente no sé si de pronto alguien que no recuerdo con tanta vorágine y tanta cosa que hay por ahí pero bueno como decía la editorial Consoni publicará un libro con un título muy sugerente La mujer de Dios y la autora es Amanda Mijalopulu hoy nos hemos publicado los nombres no son lo nuestro la traducción es de Natalia Velasco Urquiza y la trama se resume así Dios ha elegido a una chica de 17 años para casarse entonces ella decide que le parece muy bien que la haya elegido abandona su vida terrenal porque en fin al final es Dios quien te está pidiendo matrimonio y vivir con él y piensa que Dios la está salvando sin embargo luego pues cuando está allí lo que hace es escribir un diario secreto un libro y esto es lo que se nos presenta este es el resultado de lo que ella escribe mientras está con Dios Mijalopulu es una autora consagrada en Grecia aunque aquí no la conozcamos tanto al menos bueno a gran escala tiene varios premios literarios ha sido traducida a más de 20 lenguas la descripción de este libro para mí hay palabras que son muy atractivas como esta que decía de divertida La mujer de Dios es un libro inquietante también es divertido a medio camino entre la comedia romántica y el tratado filosófico que bueno pueden salir de ahí días como muy buenas me parece un poco contraintuitivo pero que puede ser interesante la historia es una alegoría una reflexión sobre cuestiones de poder dominación verdad y creencia sobre todo sobre el poder de la literatura para crear un espacio lúdico de imaginación y de libertad en el que no tienen cabida las respuestas simples bueno yo por ahora quiero conocer lo que nos cuenta esta mujer de Dios bastante entregada y ahora ya sí que dejamos atrás las novelas y el siguiente libro que me gustaría recomendar hablo aquí de recomendación porque en este caso lo he leído hasta el final lo tenéis ya en librerías es triste tigre de Ney Yesino ella es una autora francesa de los altos alpes pero que ha vivido perdón región alto alpes no sé pero ha vivido sobre todo en Estados Unidos y ahora mismo está en México lleva bastantes años allí este libro se ha publicado ya en Francia y ha supuesto todo una experiencia una especie de cataclismo social ha levantado muchas ampollas ahora os contaré por qué yo creo que así tenía que ser por eso mismo Anagrama la editorial que lo publica ahora en castellano se refiere al libro como una bomba un artefacto explosivo yo creo que es así por lo que cuenta y también por la perspectiva que aplica yo tengo bueno tengo por aquí muchísimas páginas ya subrayadas marcadas todo porque se te quedan ahí muchas ideas en la cabeza Ney Yesino sufrió abusos por parte de su padrastro durante años desde más o menos los ocho años incluso antes porque ella no recuerda exactamente eso es lo que también nos va a contar en el libro cuando empezaron esos abusos al ser una niña pequeña es decir y de pronto le vienen a veces flashes de cosas que podrían haber sucedido incluso antes de los ocho años sino desgrana aquí la figura de este hombre del abusador al que describe como una figura todopoderosa en su familia de explicarnos y yo creo que también explicarse a ella misma que puede llevar a una persona a cometer estas atrocidades ya lo cuenta con mucha distancia han pasado muchos años también hay una figura como importante en el libro que es la de la madre ella se muestra muy dura con ella yo creo que como lectoras también porque bueno ella se lo cuenta también y además nos resonará un poco todo este proceso pasa un año hasta que su madre da el paso también de separarse del padrastro del que era su marido y un poco después ya la apoya la apoya al 100% va al juicio la anima a denunciar pero sí que pasan ahí momentos turbulentos aunque ella obviamente no es la agresora pero bueno ¿qué está pasando en mi casa? como esto un poco mueve los cimientos de todas las familias donde ocurre algo así algo tan grave ella ayuda ya digo a su hija y un poco lo que también pone el foco mucho la autora es que en su caso el agresor confesó es decir él nunca negó los hechos cuando ella por fin se atreve a denunciar años después le meten en la cárcel también es verdad que ahora ya está fuera pero bueno y lo que un poco advierte la autora ya digo es que la mayoría de casos como no tienes pruebas físicas esto no acaba no acaba pasando así y la mayoría bueno ya digo no hay testigos no bueno estas personas salen impunes tras el juicio hace un poco toda una perspectiva es una lectura muy dura obviamente porque por lo que cuenta por todo esto que viene diciendo el libro se centra en esos episodios y en lo que pasó después y cómo te marca eso toda una vida pero yo creo que también hay cosas interesantes porque ella consigue algo que no es tan habitual en este tipo de libros y es salirse de su caso y mirarlo un poco desde fuera con perspectiva política y social es muy difícil también hacerlo así pero un poco lo que nos permite ver es esos mecanismos patriarcales que hace que posibilitan que existan estas violencias sexuales contra menores por ejemplo en su caso la excusa que pone lo que él le dice para que esto sucediera es que la niña no le hacía caso es que tú como niña no me querías os mudasteis a mi casa con tu madre y los hermanos y ellos me querían mucho y tú no entonces tuve que someterte a esto tuve que hacerlo para que tú me hicieras caso para que una forma de acercarse a ella obviamente es todo macabro y horrible ella escribe sobre esto la mayoría de criminales se inventan historias para volver tolerable lo que les pasa la mayoría de pervertidos se dicen a sí mismos que lo sienten que lo que sienten y hacen tiene su origen en el amor y todo va un poco en esta línea reflexiones también analiza como muy exhaustivamente Lolita la novela de Nabokov la película después que se hizo que bueno todas las contradicciones y cosas que hay hay ahí pero bueno ese desgranamiento también cultural de la literatura y el cine como se ha narrado todo esto como eso también ha normalizado a veces cosas que no deberían ser normales desde luego en fin te deja rumiando muchas ideas desde luego me hace pensar en por qué volvías cada verano de Belén López Peiró que también técnicamente es magistral porque al final son temas espeluznantes y dolorosos pero la técnica también es lo que deja ver lo bueno que es este libro también y bueno pasamos también al ámbito un poco de ensayo que estamos un poco mezclando todo pero yo ahora me voy a ir al ámbito de ensayo esta vez necesito que me ayudes un poco porque si yo te digo Marbella Zapatillas Pompei Ciudadanos Morat Taburete salir de fiesta en reservado no pasa nada está todo pagado solo hay una cosa que se te puede venir a la cabeza y que empieza por todos mis amigos se llaman Carietano hombre que iba tenía que responder ah vale vale es verdad era fácil digo por si acaso estuve mirando esto vale sí sí como no me habías contestado digo yo igual no no bien pues esto nos sirve para anunciar la publicación de una de un libro que es Quiero y no puedo una historia de los pijos de España de la escritora y periodista Raquel Pelaez que sale en Blacky Books el 18 de septiembre es sí es una radiografía de lo pijo en España desde los señoritos del siglo XIX a los cayetanos actuales no sabemos cuánto ha cambiado de unos a otros este libro supongo que hace esa radiografía pasando por la Gauche Divin o los Yeye un ensayo revelador sobre un fenómeno que va más allá de un arquetipo el libro además arranca con una conversación entre la autora y Diego Ibáñez cantante de Carolina Durante en la que Raquel Pelaez le pregunta qué es ser pijo después de que fuera él y su banda quienes acuñarán el término cayetano con la mítica canción que lleva ese nombre muchas ganas de leer este libro también yo creo que va a haber muchísimas referencias de esos como que te estás muy entretenido también leyéndolo yo voy a hablar de otro ensayo que me ha llamado la atención entre las novedades que es Universos cercanos una mirada íntima de la ciencia ficción la autora es Celia Cuenca y lo publica Barlin la autora en este libro lo que hace es analizar en perspectiva los modos en que este género la ciencia ficción ha representado a lo largo de sus décadas de desarrollo las distintas circunstancias históricas constituyendo un fiel reflejo de las inquietudes humanas en cada momento habla un poco de las referencias que ella cita o que realiza en el libro van desde Metrópolis de Fritz Lang hasta las últimas adaptaciones de Dune o a cargo de Denis Villanue no me sale hoy nada bueno Google traductor que te lo cante pasando por Solaris de Tarkovsky en estas páginas se cuenta se da cuenta en un tono ameno y divulgativo del modo en que un género aparentemente tan alejado nos resulta en realidad tan certero y valioso a la hora de definirnos y explicarnos como sociedad y como individuos la verdad es que yo no soy una gran amante de la ciencia ficción nunca lo he sido sin embargo ya he leído algún otro ensayo en esta línea que me parece que bueno me resulta interesante por las posibilidades un poco imaginativas que ofrece por cómo es verdad que ciertos géneros también que pues como ya a resumen aquí parecen alejados de nuestra realidad o justamente juegan mucho con toda esa imaginación todo es que podría pasar en realidad nos abre posibilidades también del presente nos indica un poco que futuros son posibles o a veces cuáles son imposibles porque también son todas estas distopías que nos dicen no no el mundo acabará y todo el mundo se volverá súper egoísta pero lo cierto es que es que no tiene por qué ser así no hay muchas formas de hacer ciencia ficción y yo creo que este libro irá por ahí y por último quería hablaros de una nueva colección que saca Almadía una editorial que hay que seguir siempre de cerca se llama conversaciones y para su lanzamiento saldrán dos volúmenes que reúnen voces de diversas latitudes en un mismo diálogo lo que nos cuentan desde la editorial es que esta colección la intención es que la literatura aunque íntima se transforme en un acto colectivo justamente una reivindicación que también hemos lanzado muchas veces desde aquí es decir como que el libro no es algo íntimo sino que en este caso van a confluir allí muchas voces estos dos libros de la colección se publican el 25 de septiembre ya os lo vamos avisando os doy los nombres que seguro que también esto hace que tengáis más ganas de leerlos entre ellos que sepáis un poco que surge como una conversación a través de cartas esta colección el primer volumen no sabemos bueno como será la forma el formato que elegirán pero el primer volumen se llama Deambular otra vez la primera entrega de la colección es la primera entrega de la colección conversaciones y aquí confluyen las reflexiones de Selva Almada Juan Pablo Villalobos y Cristina Rivera Garza justo una autora que estuvo aquí en el segundo capítulo de Mucho Texto no sé de vosotras grandes selectoras de libros ya nos habló aquí del premio Pulitzer en este caso es otro formato pero bueno esas voces unidas a mí me parece que quedará una cosa explosiva también en el segundo volumen volvemos a este tema tan de actualidad que es la amistad porque el libro se llama Rituales para la amistad y este es el tema central del que van a hablar en ese formato epistolar Jazmina Barrera Elvira Liceaga y Daniela Rea con sus múltiples voces y experiencias de vida nos cuentan desde Almadía Elvira Jazmina y Daniela se unen en un diálogo cuyo resultado respira compasión ternura y afecto bueno está muy bien me gusta mucho esta idea de la conversación y de la conversación también trasladada al formato libro no solo ya afuera sino también empezamos desde cero y bueno ya para terminar vamos a ir al apartado de poesía porque nunca está de más hablar de poetas como Gloria Fuertes de su amor por la literatura y por las palabras nunca nos acabamos a Gloria Fuertes no sé cómo lo hacemos y me parece genial y es justo lo que han hecho desde la editorial Dos Bigotes que el 16 de septiembre publican Gloria la poeta de los amores prohibidos una obra colectiva coordinada por Lola La Paz que recopila una serie pues de testimonios que pueden explicar cómo era Gloria Fuertes y no solo la Gloria Fuertes que aparecía en televisión que recitaba poemas sino quién era Gloria Fuertes después de la televisión la que arrastró sus últimos años en soledad con su whisky sus pitillos en este libro Lola La Paz recopila una serie de testimonios donde se muestra la huella que Gloria dejó en la vida de muchísima gente además de lo mucho que supuso su figura como mujer lesbiana obviamente en una España oscura en la que la misma palabra estaba envuelta de silencio y de estigma era tabú por citar un trocito de este libro esto es lo que le dijo en una ocasión Gloria a la también poeta y novelista Ana María Mois el ser mujer ha sido un obstáculo de haber sido hombre me hubieran reconocido mucho antes una mujer tiene que ser una fuera de serie en cambio el mundo está lleno de famosos mediocres son estas cosas de Gloria que se repiden y son maravillosas y luego ya para terminar alegría total también este mes porque vuelve Viviana Collado autora de la novela Lleguas exhaustas entre otros poemarios también la autora castellonense publica el 18 de septiembre en la bella Varsovia Chispitas de carne un libro de poesía que se suma a todos los que ya decía que ya también ha trabajado en poesía y en el que Viviana pues retoma algunos de sus temas habituales como pueden ser las costumbres la herencia familiar versos que regresan a esa presencia y a los significados del cuerpo a la clase social que es uno de sus temas su camino marcado también el dinero que permite el dinero que no permite la felicidad de la pareja la felicidad que asombra de tan fácil y tan sencilla que dices que sencillo es todo el amor tranquilo pero también la complejidad de la pareja ser por sí mismo sin más las expectativas impuestas y asumidas la maternidad que no llega y si decidimos que no o sencillamente no sucede son estas reflexiones que ya nos deja Viviana cuántas cosas ya no podemos más muchísimas cosas realmente es como además las vas contando y a mí me apetece todo el rato también leer todos estos libros que dices tú los que digo yo todos los que seguro que nos dejamos selección fuera porque aquí también hemos seleccionado mucho hemos quitado algunos que probablemente a lo mejor leemos y también nos gustan mucho yo bueno espero que hayáis tomado nota os dejamos también ahí las referencias y seguimos esta conversación cuando hayamos leído los libros en redes sociales donde os apetezca pararnos por la calle para hablar de estos libros y a ver si cumple también lo que prometen porque es verdad que las premisas siempre son buenas y nada con esto nos despedimos y recordad que podéis seguirnos a través del canal de YouTube de Código Nuevo y en Spotify donde cada dos semanas os recomendaremos nuevos libros